Hola, bienvenidos. En este nuevo video les voy a mostrar cómo vencer al dragón del caverna. Bien, primero el equipo. Tienen que usar la Tornasol, la Máscara Blanca, la Gran Armadura y el Gracial de Poder. También la Pica de Poder, Máscara Blanca, Gran Armadura, los Guantes de Dengue. Y eso con Ash y con Ban. Y ahora los Gambits tienen que ser Lázaro Más, Om y Cura Más, Carisma, Duplo, Agua de Cronos, Panacea o Aguja de Oro, Coraza Más, Prisa Más, Blabura, Rompedefensa y Atacar. Y también con Ash tienen que poner el estado Berserk y lo dejan como está. Porque la estrategia para vencer al dragón del caverna, ahora se las voy a mostrar, que hay que seguir esta estrategia más o menos si quieren vencerla. El dragón de la barna se encuentra, como ya les dije, en el Palacio Cicaraño de Xochem, en la Saga de la Ira Divina. Bien, es un super jefe bastante complicado, así que van a tener que ir con bastante precaución y cuidado. Porque primero que nada que tiene mucha vida, y con esta estrategia vamos a poder ir reduciendo su vida de manera bastante rápida. Pero tampoco tanto, porque tiene también algunas mecánicas que son molestas, pero ahora se las van a ir viendo y seguir contando en qué va a consistir la estrategia a medida que avance el encuentro. Bien, como pueden ver, ese es el dragón del averno, un dragón bastante imponente. Y ahora van a ver su pequeña particularidad. Bien, van a ver que cada barra que viene abajo es una barra de dedos que hay que quitarle. Así que primero hay que tirarle anti-magia para sacar los hitos beneficiosos, y vamos a hacerle rompe-defensa para disminuir su defensa física. Bien, y con eso, con Ash atacamos para que estén a esta guerra cerca. Bien, el primer inconveniente que tiene el dragón del averno, que ahora lo van a ver, es este, como acaban de ver qué pasó. Que puede matarte de un golpe. Así que es importante tener, como yo tenía antes de que le mataran a Van, tener carisma para que todos los ataques vayan hacia, no solo personas, todos los ataques del dragón del averno. Así, no va a haber ningún problema, para que no ataque a Ash, y Ash va a poder seguir otra vez, sin inconveniente. Claro que también es conveniente que Van tenga, como vieron, los Gambits para poder restablecer los estados de los demás. Y tengan también, bueno, como vieron en los Gambits, Lázaro más, con todos los personajes, y, bueno, Outlink cura también. Y, como pueden ver, esa es la que Ash tiene, los guantes de Ingrid, y el estado Berserk, así que entonces puede atacar más veces, puede realizar más golpes consecutivos. Con Ash, no olviden, también, equiparle la Excalibur, porque el dragón del averno es débil, al elemento sacro. Después, otra cuestión que tiene el dragón del averno, es la siguiente. Ahora la van a ver, que cuando le equipemos, 5 barras de vida, aproximadamente 5, va a realizar su ataque más poderoso, que tengan mucho cuidado, porque necesita muchísimas vidas. Más de 2.000 de vida, a cada personaje. Entonces, ahí como pueden ver, ahí dice. Bueno, no, no dice nada. Ahí se me acaba de mover Van otra vez. Y ahí dice, que va a ejecutar, Beredicto. Este, como están viendo en la animación, que es muy buena, es el ataque más poderoso del dragón del averno. Pero, al ser de elemento sacro este ataque, entonces, es posible sobrevivirlo con las máscaras blancas, al absorber el daño. Y también, no olviden, como vieron, con cada personaje, cuando mostré el equipo, en caso de Bash, tengan la cinta. A Van, equipen el dragón de poder, porque lo hace inmune al estado paro, que es un estado que provoca el ataque de heredicto. Y a Ash, bueno, déjenlo en los banques de Gengi. Y también, no olviden unos gambis, como mostré, poner para que los personajes curen el estado piedra. Porque el ataque de heredicto también puede provocar piedra o pares, otras cosas. Entonces, tengan agujas de oro para curar el estado piedra. Y aguas de cronos, también para curar el estado paro, en caso de Ash, porque Ash no tiene cinta. Tiene equipado los guantes de Gengi. Ah, va, no le quité ni una cinta, porque si no, no puedo hacer que se aplique carisma. Que es un hechizo por el cual puede hacer desenhuelo para que todos estos opaques vayan hacia él. Todo lo que haga el dragón del averno va directo hacia él. Y bueno, como pueden ver, ya le quitamos unas cuantas barras de vida. Y bueno, como dije antes, cada mini barra que pueden observar ahí, es una barra más vida que tiene el dragón del averno. Así que, por ahora, solo tienen que preocuparse de ir controlando la vida de los personajes. Y que a Geng no se le vaya el estado carisma. Y bueno, si muere por culpa del ataque físico del dragón del averno, que tiene un porcentaje bastante alto de provocar muerte instantánea. Así que, revívalo con el láser y más, como los láser. Después, a medida que les vamos sacando más vida, el dragón del averno tiene otros ataques que son molestos. Aparte del ataque físico del zarpazo que puede matarte de un golpe. Y el ataque veredicto tiene otros ataques más que los voy a ir usando más frecuentemente mientras más vida lo quitemos. Así que, vamos a seguir atacándolo hoy. Cuando use algún ataque, ahí les voy a intentar. Bueno, ahí volvió a usar veredicto. Eso quiere decir que ya le hemos quitado otras 5 barras más. Así que, como pueden ver, con esta estrategia de hacer que Ash lo ataque con los guantes de Gengi y el estado Berserk, le sacamos vaquintería. Además de haber estado rompe la defensa para bajarle la defensa al dragón del averno. Aunque llegue al punto que la defensa ya no se puede bajar más. Ahí, como pueden ver, está usando zarpazo. Que con este ataque tengan mucho cuidado porque puede matarte de un golpe. Y que eso pasa, bueno. Tienen que hacer, como me dieron a hacerlo a mí, tienen que resucitar a Ban lo más rápido posible. Porque si no, va a haber ningún problema. Después, otro ataque que usa mucho es, como vienen ahí, que ya lo usó hace un par de segundos. Usa el aliento pétreo. Que es posible que, bueno, este aliento, además de quitar vía, provoca un estado de piedra. Así que por eso es importante tener aguas de... Agujas de oro, perdón. Agujas de oro para poder curar el estado de piedra. Después suele usar ataques mágicos. Las tres magias básicas, pero potenciadas. Como por ejemplo, hielo más. Ahí vieron que hace un movimiento pétreo hielo más. Después también... Puede usar electro más y tiro más. Que las va a ir usando mientras más vida... Dice que ahí está usando hielo más. No pueden darse cuenta. Entonces... Bueno, no hay nada que hacer. Solamente... Consistir el hielo más. Pero... Con las defensas como las tenemos... Tampoco es que nos quede más obvio. Eso sí, es importante... Venir con... Un nivel bastante alto y... También con las defensas ahí. Yo... Recomiendo que vengan con... El nivel que vine yo. Más o menos con... Se puede hacer con menos. Pero... Es muy recomendable que... Tengan con... El nivel... 85... 80... 85... Y con... Las mejores armas de protección. Como pueden ver... Yo al tener la volar armadura... Tampoco es que me saque tanta vida. Únicamente... Me quita más o menos lo mismo que hielo, ¿no? Bueno, ahí... Volvió a usar... Lo de listo. Así que... Ya le equipamos... Otras 5... Barras más de heridas. Así que... Vamos... Bastante bien. Y bueno... El combate es... Más o menos este. Igual queda otra habilidad más... Que es muy molesta. Que todavía no la... Ha usado. La usa... Más adelante... Cuando le queden menos días. Y bueno... Cuando lleguemos a esa habilidad... Les muestro... Cómo... Es posible... Sortear la... La habilidad. Que... Que... Bueno... Ahí me mató a Bam... Otra vez... Y bueno... Ahí lo reí... Ya... De nuevo... Otra vez... Y ahora... Hay que... Bueno... Volver a... A... A Bam... Todos los... Estados... Beneficiosos... Y bueno... Mantenerlo curado... También... Nos ayudan... A cada vez de oro... Para... Curar el estado de piedra... Eso sí... Es recomendable... Que estén muy atentos... No... Que dejen de engañar... Únicamente... Por... Los Gambits... Y es recomendable... Que algunos comandos... Los hagan de... Forma... Manual... Porque... A veces... Los personajes no llegan... A ejecutarlos... A pesar de que estén... Que estén programados... En el ámbito... Entonces... Es recomendable... Que... Los apliquen manualmente... Bueno... Ahí estoy... Equipando... Máscaras negras... Creo que ahora... El Dragon del Adorno... Puede usar... Sombra... Más... Y... Bueno... Para poder absorber... El daño... De ese ataque... Es recomendable... Que... Que... Que equipen... Las máscaras negras... Para poder absorber... El daño... Ya que... No ataca... A un solo personaje... Sino... A los 3... Bueno... Los personajes para usar... Pueden usar... Los que quieran... Yo uso estos 3... Porque es el... Grupo de 3... Que suelo usar... Casi siempre... Para... Enfrentarme a quejes... Nomás por costumbre... Siempre me da suerte... Usar estos 3... Y que no es... No es por ningún motivo... En particular... Bien... Ahí empezó... Con el serpazo... De nuevo... Bueno... Ya como pueden ver... Casi... Casi... Que lo hemos... Que lo hemos sacado... Que lo hemos sacado... De la mitad de caída... No... Que dense... Rápido... Que tardan... Vencer... Justamente... Por la cantidad de vida... Que tienen... Pero si uno... Viene... Bien equipado... Como pueden ver... No es tampoco... Tan... Difícil... Solamente... Hay que tener un poco... De cuidado... Para no... Dejar que te golpeen... Tus ataques... Bueno... Ahí lo iba a ser... Verericto... Pueden ver la animación... Muy... Muy buena... La verdad... A la tarde... Así que... Bueno... Ahora... Solo hay que... Sobrevivirlo... Por eso... Yo hace unos instantes... De que... De que... Las personas blancas... Eso sí... No es conveniente... Tampoco... Que se distraigan... Porque... Si les... Aplica... El ataque... Verericto... Y todos... Nos llevan... Máscaras blancas... Les va a hacer mucho daño... Y es complicado... Después de levantarla... Que es de eso... Están equipando... Mi aliento Petro... Que es... Que es posible... Si... Con unas... 50... Agujas de oro... Mas o menos... Pueden... Aguantarle la... Pelea... Del dragón de la guerra... el talento tecrio la verdad que lo usa bien más clave pero las 50 gotas de oro es tan posible que puedan sobrevivir y crear la pelea con el dragon dragon también no olviden dejar a Bam como el señuelo que se repite el estado de carisma en que se lo termine y además que va a estar reponiendo en todos los estados de modificios a Ash porque Ash al Stark no puede reponerse de los estados de modificiosos como pueden ver al tener los guantes de Gengi ella hizo 4 ataques consecutivos en el momento bueno, ahí hizo 3 y como pueden ver, de esta manera le vamos quitando poco a poco toda la vida que tiene ahí como pueden ver suscribe al nivel 85 y ahora lo que voy a hacer es equipar de nuevo las mascaras negras porque va a volver a ser su entrada más o menos para absorber el daño y de esta manera no... podemos evitar que el dragon de laverno nos mate a los 3 personajes rápidamente y bueno, ya que el único que sufre los ataques cuando son para un solo personaje es Bam al tener el estado al tener señuelos o sarisma pero igual los personajes sufren daño por los ataques que son así todos todos, todos de área como ahí lo hay entre todo el otro o este hielo más más que inevitablemente ataca a los 3 a todo el grupo pero los ataques mágicos la verdad que no sacan tanto como los físicos más o menos, están balanceados bueno, le estoy equipando las máscaras blancas otra vez y también le voy a equipar la cinta solamente para este ataque a Ashe también se puede hacer esto, equiparle la cinta a Ashe justo antes de que el dragon de laverno utilice el heredicto y de esa manera nos tenemos que preocupar por los efectos secundarios que pueda llegar a provocar este ataque les recuerdo que los efectos secundarios que puede provocar son o piedra o paro bueno, ahí lo volví a equipar hace un instante los guantes de Dendy a Ashe para que vuelva a realizar ataques consecutivos y bueno ahora solo nos puede seguir atacándolo para dejarle la vida igual no se vayan que se haya falta un ataque más que aún no lo ha hecho y ese ataque es muy molesto por ahora si pesando al viento petre pero hay otro ataque que aún no ha hecho yo de todos los que tiene creo que es más complicado es decir no se no se tiene cuidado podemos terminar perdiendo después de todo el después de todo el esfuerzo para poder vencerlo bueno acá está usando zarpazo otra vez y bueno acá ya le quitamos también más de la mitad de la vida más o menos aproximadamente bueno ahí está ese es el ataque que yo veo que es pesado ese ataque anti ese ataque lo que hace es intercambiar la vida con los puntos mágicos entonces para cuando dieron hace unos instantes para poder sobrevivir el ataque anti le tienen que aplicar en mi cura a van para que la lucha respire antes de que un dragón de laverno lo vuelva a atacar y bueno él vuelve a hacer perdiendo el plan está recaliendo el aliento petre otra vez y ahora yo voy a ver si puedo bajar un poco más la defensa que no creo porque yo de pronto comenzó el plan que no se puede bajar más así que voy a tratar pero no se le sigue quitando lo mismo no no es posible no es posible reducirle más la defensa bueno ahora voy a desactivar este gambit y a seguir atacando al dragón de laverno que bueno todavía le queda vida pero como pueden ver ya le le hemos quitado bastante aún tiene pero ya no 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 en realidad sí pero pero bueno es solamente tener un poco de paciencia ahí estoy volviendo a ripar las máscaras negras porque va a hacer sombra en las más y bueno tengan cuidado que recuerden que cuando se le cuando se le quitan cinco garras de vida usa un ataque más poderoso ¿verdad? que se llama veredicto estaba yendo a usar anti así que tengan cuidado en este ataque también que tengan ahora también más precaución porque a partir de ahora cuando empiezan a quedar pocas barras de vida porque su vida disminuye mucho empieza a usar anti que tengan mucho cuidado para que no se les muera van más seguido que tengan que tengan cuidado con eso cuando le queda menos de la mitad de la vida empieza a usar mucho empieza a usar mucho el aliento que creo y también es mucho el ataque anti todavía no llegó a eso pero van a ver que dentro de poco va a empezar a usar mucho bueno y hay que tener mucho cuidado con eso entonces bueno el aliento petreo como ya dije es posible sortearlo pasarlo o con las agujas de oro este domparo también se puede evitar con la cinta o con aguas de cronos pero también es preferible tener tener la cinta para evitar que los problemas que puede ocasionar el estado de carne como con Ash ahí estamos entrando de nuevo el estado de locura es importante que tenga como vieron un gambit con berserk que sería el personaje y el estado berserk para que se aplique locura hacia ella misma igual nosotros si vemos que falla entonces podemos hacerlo manualmente o también se puede usar licores de vaco bueno ahí estoy volviendo a aplicar bueno la cinta y las mascaras blancas porque va a usar de ley otra vez de ley otra vez de ley y ya esto es más o menos el combate el combate se se realiza esto hasta que lo hasta que lo matamos es solamente tener un poco de un poco de paciencia que no es complicado de matar sencillamente hay que tener un poco de paciencia y cuidado y no ir a lo no hay un nombre que no iría y de esa manera van a poder van a poder entonces vencer al dragón del aderno que ahora van a ver ya le quedaste caído y ya tenéis que matarlo aún no lo matamos pero tienen esa cosa genial para ver que realmente si funciona esta estrategia pero querían que no ya hay el fin bueno y bueno ya los anuncio no olviden también pueden pegarle una suscribida al canal para no perderse ningún video nuevo también no olviden compartirlo y dejar un like y bueno como no bien comentado a ver que les ha parecido este combate es uno de los mejores combates que tienen fuego la verdad así que solamente ir teniendo cuidado también tengan cuidado porque en este momento el dragón del aderno algo que hace mucho también cuando baja mucho su vida es empezar a usar el zarpazo más seguido y cuando eso pasa bueno se saben que es el problema porque nos puede matar a Van o a cualquier personaje de un solo golpe yo menciono a Van porque Van viene de carita pero se puede matar de un golpe y eso sería un problema si no lo ha revivido rápido ahí lo mato de nuevo como pueden ver lo estamos reviviendo y bueno ahora otra vez a aplicar todos estos estados en el jefe porque ya saben que si morimos los estados se pierden así que bueno solo hay que restaurarle todo a Van y bueno como pueden ver ya le hemos bajado unas cuantas barras de vida de esta manera al dragón del aderno y bueno ya estaríamos entrando en en su fase en su fase final y en esta fase bueno más o menos va a empezar a usar mucho el aliento petreo así que tengan protecciones contra eso además de que también va a empezar a usar mucho anti y eso es recuerden que es muy malo recuerden que encarcando la vida por el PM y eso puede hacer que nos maten rápidamente en persona bueno ahí me explicó utilizó sombra más más está jugando sombra más más pero con las más caras negras podemos absorber el daño y eso es un turno que pierde él y es un turno a favor para mejor que bien pueden ver ya vamos casi terminando no pero avanzando bien ya empieza con anti y a partir de este punto va a usar anti muy seguido que prácticamente lo único que va a hacer es anti que tengan cuidado solo de estar restaurándole la salud a Ban porque va a estar apuntando siempre a él porque Ban tiene estado señal o carisma en este caso la maestra es una carisma así que tengan mucho cuidado con eso porque si no es posible que nos maten a los tres personajes y eso sería un problema después de toda la vida que le sacan bien ya no le ya no le queda mucho le queda ok ya no tanto es cuestión de seguir y seguir avanzando hacia y seguir atacando en realidad como pueden ver a Ashe lo único que hace es atacar porque tiene el espado Berserk pero al tenerle Excalibur y los guantes de Dengui entonces puede realizar ataques consecutivos y hasta cuatro así que bueno ahora volví a equipar las mascaras blancas porque va a usar Verericto es un ataque que bueno lo usa demasiadas veces porque se me tira mucha vida pero la ventaja que tenemos es que solamente lo usa el espado porque equipamos 5 barras de vida así que teniendo el tiempo igual hay que siempre estar atentos porque tenemos equipada otra cosa que no sean mascaras blancas pues ya les digo lo ataque como pueden ver ahí entre los 2500 y 3000 de vida a todos los personajes entonces es recomendable equiparse en mascaras blancas para absorber el daño si no no lo van a sobrevivir pero entonces para el grado el grado no puede matar a los que quieren porque su ataque sacan bastante a pesar de las protecciones que tenemos los sacan entre 1000 y 1500 además de que la idea que su diminution aumenta un poco sus estadísticas que tienen bastante cuidado con eso bien ya no lo ya no lo queda de mascar ya 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 no hay falta no hay falta pero bueno aquí empezó de nuevo en el sarcasio que tiene utilidad para que dame saltear no se muera pero es que atención para revivir porque hace falta igual si tiene los gablicos que como les mostré si tiene enlazaro mas entonces no va a haber ningún que van a matar pero van a poder revivir a van rápido sin problema antes que el dragón de laver no vuelva a atacar y bien también como dieron los gambis tengan amigo con beat por debajo del 50% y una mosquia con cura mas y de esa manera van a poder mantener curados a todo esto sin ningún sin ningún ir a poder bueno empezó de nuevo con mi zarpazo y está un buen rato usando zarpazo y después cuando ya su vida baja un poco más empieza a usar anti las campionas que viven anti y asapes mágicos así que hay que intentar sobrevivir lo mejor posible esta ronda de zarpazos como pueden ver ya entró ya entró en estado de agonía pueden ver está quedando medio rojo y se puede decir que ya entró en estado de agonía y ahora solo hay que seguir atacándolo y ir esperando a nuestros personajes para que no se mueren ni ni bueno todavía no pero dentro de dentro de poco voy a hacer un corte para que no no esto no se haga tan no se haga tan pesado y bueno voy a voy a volver cuando ya le quede una barra de vida más o menos aproximadamente al dragón de la verde de esa manera van a poder ver que esta estrategia realmente si si funciona solamente hay que tener hay que tener un poco de paciencia para llevarla adelante por la cantidad de vida que tiene un dragón no tan también hay que tener cuidado con todas las técnicas que tienen sí pero lo que hace muy mal esto a este dragón es justamente eso la la cantidad de de vida que tiene bueno ahí estoy equipando la cinta porque puedo usar veredicto una vez más y bueno cuando pase haga la animación del que quede listo voy a voy a cortar y voy a volver cuando cuando al dragón de la verde no le quede ya una barra de vida que ya no le salte tanto pero bueno para que no se haga tan pesado bueno nos vemos en en un momento ya lo vemos bueno acá estamos acá estamos y como pueden ver ya le queda una barra de vida como van a ver ahora ahí está le queda en realidad dos le queda esta perdón le queda esta barra que ven y una más ya está a punto de de morir ya no le queda tanta vida así que bueno ahora solo hay que seguir atacándolo usando ahora muchas magias más que otra cosa puras puras magias como hielo más electro más también bueno como dije está usando bastante anti como pueden ver y eso hay que tener hay que tener mucho cuidado para que no nos para que no nos mate a ningún personaje y y bueno y como pueden ver ya estamos en su última barra de vida y ya está a punto de morir solamente solo un poco más y ya está a punto de morirse no le queda no le queda demasiado solamente que hay que protegerse de antes y esperar a que Ash termine de matarlo porque ya tiene Berserk y los guantes de Genki así que ya sigue atacando ya está a punto de morir el dragon de la perna con falta demasiado realmente hay que tener un poco de trígado para no morir en los en los tramos finales y ven ahí está ahí lo vencimos bueno como pueden ver es un combate largo y un poco complicado porque saben lo que hay que hacer no es tan difícil bueno si es cuando se llega y se vence al dragón de la verna en Final Fantasy 12 espero que bueno que el video les haya gustado y que les haya sido de utilidad no olviden suscribirse y dejar su like y comentar y bueno comenten que les pareció este jefe y bueno nos vemos en el próximo video hasta la próxima en el próximo video